¡Lego Aventura! Hola amigos del YouTube, mi nombre es Jaron y hoy les voy a enseñar a cómo hacer un Lego Kamen Rider Kiva. Hoy también les voy a enseñar a cómo hacer el cinturón para poner el Kiva. Estas partes son las partes de las alas. Esto lo vamos a necesitar como las orejas. Lo que ven aquí es la parte de la boca que se va a poder deslizar para que lo puedan morder. Este va a ser la parte de la cara. Bueno, vamos a empezar por este. Bien, aquí tenemos todas las piezas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar de estos cuadrados que pueden deslizarse. También pueden usar uno de estos, pero puede ser de cualquier color. Necesitamos una tira. Le voy a dejar así para que ustedes puedan ver cuántos vamos a necesitar. Ya que ustedes lo pudieron ver, vamos a necesitar uno de estos para la boca. Lo vamos a necesitar así. También vamos a necesitar dos de estos. Uno negro y otro gris, de preferencia que sean de estos colores. Después, vamos a necesitar de estos circulitos. Luego, también vamos a necesitar de estos colmillos. Bien, y empezamos a armarlo. Primero, voy a empezar con el deslizador. Vamos a tomar una pieza y la colocamos aquí, en medio de arriba. Vamos a necesitar otro y lo ponemos aquí. Yo voy a necesitar uno de estos, pueden ser de cualquier color. Y lo vamos a poner en la planta de abajo. Luego, vamos a tomar un circulito y lo vamos a colocar aquí. Y voy con el otro. Ya que tenemos esta base, vamos a dejarlo así. Vamos a necesitar estos tres circulitos, estos tres cuadrados que vienen aquí. Y los vamos a poner aquí. El gris primero. Luego el verde. Y el otro verde. Acuérdense, puede ser de cualquier color los tres. Luego, vamos a poner esta aquí. Pero primero, vamos a armarla. Y vamos a necesitar este cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. Este gris, lo pondremos acá. El otro acá. Tiene que ser en las esquinas. Luego, vamos a poner otro que tendrían que ser blancos. Y pondremos otro aquí. Como pueden ver, tendría que ser como una estructura que sea la misma. Luego, vamos a agarrar los colmillos. Los vamos a poner aquí. Y vamos a agarrar los dos negros. Los dos negros van a ir aquí. En forma de cuadrado. Luego, vamos a agarrar estos dos. Y los pondremos aquí. Y luego, vamos a agarrar los colmillos. Y los pondremos derechitos. Recuerden, siempre hay que estar derechito. Luego, ya que tengamos eso, vamos a poner este aquí. Dejando una estructura de dos. Luego, vamos a necesitar este. Y lo pondremos aquí. Bien, amigos. Ya tenemos la primera parte de la boca. Seguimos con la otra. Luego, vamos a necesitar, para las alas, del Kiva. Vamos a necesitar este negro. Lo voy a poner así. Para que los puedan ver. Yo, como no pude encontrar otro de estos, podemos necesitar uno de estos, de este cuadradito, y otro de cuatro. No se preocupen. Pueden hacerlo así. Luego, vamos a necesitar dos de cuatro. Y dos así. De preferencia, que puedan ser rojos, por favor. Y luego, vamos a necesitar unas así. También, de preferencia, que sean amarillas. Luego, vamos a necesitar dos de este, dos de esta. No se preocupen. Puede ser de cualquier color. Bueno, empezaremos. Empezaremos por esta. Vamos a poner esta aquí. Y luego agarraremos una. Y la pondremos, esta la pondremos en el centro. Luego, pondremos así. Pero si quieren, yo lo puedo hacer. Yo lo prefiero como así. Para que se pueda ver. No sé cómo ustedes pueden hacerlo, pero pueden hacerlo hasta acá o acá. Yo les recomiendo que sean de dos. Empezamos por la otra. Si son así, tendríamos que empezar así. Porque esto se podría, esto se podría, esto se podría poner acá. No se preocupen, es el mismo procedimiento que hicimos. Ya que nos quedaron, ya que nos quedaron, ya que nos quedaron estas. Así. Tenemos que poner estas piezas. Es un cuadradito y un circulito. El cuadrado va arriba. Y el circulito va abajo. No se preocupen. El circulito también puede ir al lado. Lo colocaremos aquí. De forma que se pudiera ver. Y en este caso, vamos a necesitar quitar esta pieza. Y ponerla acá. Para que pudiera haber tres espacios. Igual aquí. Tres espacios. Y colocaremos el circulito acá. Y el cuadrado acá. Y así, ya tenemos la segunda parte del Kiva. Pasaremos a la cara. Bien, aquí tenemos las otras piezas que vamos a necesitar para la cara. Vamos a necesitar una base así. De color negra. Que sea negra. Vamos a necesitar estos circulitos. Que de preferencia, por favor, sean naranja. También vamos a necesitar estos en forma de pirámide. También que sean de color naranja. Y vamos a necesitar todas estas piezas. Esto, no se preocupen. También puede ser de cualquier color. No, no se preocupen por esto. Puede ser. Pero que sea de cuatro. Estos, vamos a necesitarlos para las orejas. Y otros dos, para los colmillos. Bueno, empezaremos. Empezaremos por aquí. Vamos a poner un ojo. Aquí. Que sea arriba, a un lado, como sea. Pueden hacerlo del que usted quiera. Luego vamos a poner los ojos. A los lados. Así. Y luego vamos a necesitar otra vez hacer el mismo procedimiento que hace. Aquí tenemos todas las piezas que vamos a necesitar para armar a caipa. Vamos a necesitar la primera fase. La colocaremos aquí. De manera que vamos a poder morder. Luego pondremos esta aquí. Parada. Y tendrá que quedarlas así. Luego pondremos las alas. Una la pondremos así. Así. Que tendrá que quedar así. Y bien amigos. Ya tenemos a Caiba. Que ya va a poder morder. Porque ya tiene un deslizador. Y ya le podemos hacer así. Por eso tiene dos partes. Y la serie es. La serie es. Que Caiba es el mejor amigo de un hombre. Que él. Que él. Puede convertirse. En. Un rider. Y. Y ahorita les voy a enseñar. Cómo hacer el cinturón. Para que ustedes puedan ponerlo. Al revés. Bien. Aquí tenemos. La fase dos. Que es para el cinto. Vamos a necesitar. Este. Dos de cuatro. O puede ser. Más de cuatro. Vamos a necesitar. Estas bellezas. Para una llave. La fase. Y una que parece. Puede ser esta. Bueno. Empezaré. Vamos a poner. Esta. Y la pondremos. Aquí. Y luego. Vamos a poner. Estas dos. Que puedan quedar. Dos así. Ra. Así. En forma de cuatro. Luego. Vamos a verificar. Cuatro. Así. Dos así. Y dos. Vamos a verificar. Que esta parte. De la C. Pueda. Caber. En estas de cuatro. La pondremos. Así. Que. Totalmente. Pueda parar. Ya que tenemos. El cinto. Tendrá que pasar. Tendría. Que tener. Un hoyo. Para que pueda pasar. El cinto. Pasaremos a una llave. Es así. Lo vamos a agarrar. Una. Y quede un dos. La colocaremos aquí. Como les dije. Va a quedar. Como dos. Tiene que quedar. Esta línea. Ya. Bien. Hemos terminado. Por línea. Pueden ponerle así. De dos. Y haremos la demuestra. A ver si puede. Esto tendrá que pasarse así. El cinturón. Pueden usarlo de cualquiera. No se preocupen. Siempre que les quede la mano. La lata. Muy bien. Y ahora haremos la demostración. A ver si el cinturón nos ayuda. Y va. Sí. Ahora. Tiene que estar en el cinturón. Muy bien, este fue el video Espero que les haya gustado Y luego veremos Cómo hacer un Dian de un juego que yo inventé Se llama Dian of the Legends Sword Ese juego lo inventé Por una imaginación que me inspiró Kamen Rider Game Y espero que les haya gustado Este video Si les gustó, suscríbanse por favor Espero que les den una manita arriba Y pueden ver el video Que mi papá y mi familia Hicimos de los cupcakes de zanahoria Espero que les haya gustado Bye, nos vemos a la próxima